Madre mía, madre mía, ¿dónde está Marvin y Karina? ¿Por qué han huido? ¿Por qué no dan la cara a los dos? ¿Qué traman o qué deben? Nadie se ha preguntado todo esto, nadie se ha hecho estas interrogantes, ¿por qué ya no hemos visto a Karina en el canal de Michael? ¿Por qué solo estamos viendo videos viejos de Marvin y no estamos viendo videos actuales de Marvin? ¿Dónde anda Marvin? ¿A qué teme? ¿Por qué anda huyendo? ¿Por qué se ha ido por ahí con Karina? ¿Cuál es el miedo? No que supuestamente ellos no le tienen miedo a nada, no que supuestamente ellos nunca han hecho nada indebido, supuestamente. Supuestamente, ¿por qué no dan la cara? ¿Por qué no dan la cara? Muchos dicen, ay, está bien que esté desaparecido Marvin, así deja feliz a Kaylee. Bueno, si lo vemos por ese lado, pues lo vemos muy bien y yo soy el primero que digo, pues sí, tenéis razón. Pero también hay que verlo por el otro lado, o sea, no va a dar pensión, no va a dar esto y no va a dar aquello. Y él está de rositas feliz de la vida. No van a prosperar las denuncias, no van a prosperar esto y él va a seguir siempre haciendo y deshaciendo lo que le dé la gana. ¿Les parece a ustedes justo? Pues a mí no me parece justo. Supuestamente Karina era otra. Karina decía, yo no le tengo miedo a nadie, yo a cualquiera le digo sus cosas, a cualquiera le digo sus verdades, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dónde está esa Karina Guerrera, dónde está la que supuestamente le decía las verdades a todo, la que no se quedaba callada, la que no sé qué, la que no sé cuándo. Ok, madre mía, es que a veces tenemos un morro que nos lo pisan, porque es que de verdad, a veces decimos cada tontería, cada gilipollez y a veces no nos damos cuenta de que la lengua castiga. Marvin, que se cree el intocable, que se cree que las autoridades no le pueden hacer nada, que se cree que él dándole dinerito bajo de agua, los policías no le van a decir nada, no van a hacer esto y no van a hacer aquello, supuestamente. Pero también lo hemos visto que así ha ocurrido, que Marvin ha soltado dinero y las autoridades, o sea, los policías no le han hecho nada, no ha pasado nada, todo ha quedado en una anécdota y es triste ver esta perspectiva, porque a mí me escribió una persona y me decía, mira, joven Mario, yo soy abogada, tengo pruebas, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Yo le dije, mira, está bien, está bien, no pasa nada, se puede hacer, pero ya te digo yo que con la corrupción que hay allí, conviene mejor que se haga desde la capital. Pero te digo una cosa, es que si lo haces desde lejos y no tienes nadie que esté allí meneando, como digo yo, eso, eso va a quedar archivado. Y yo lo he dicho siempre, lo he dicho siempre, por eso es que yo no voy a hacer un video, voy a decir, yo voy a denunciar a Marvin, porque sé, como las personas que dicen, ay, no, yo le puse una denuncia, no sé qué, a Kaylee con APGN desde el extranjero. Pero bueno, la pusiste, la puedes haber puesto, pero otra cosa es que esa denuncia haya servido o que la hayan tomado en cuenta. A mí, mi amiga, que está aquí, que es de Guatemala, que es paisana de Kaylee, me dijo que el 90% de las denuncias que ponen desde el extranjero van al contenedor, o sea, ni las toman en cuenta. La APGN actúa cuando se va a hacer una denuncia de forma formal, de forma formal y presencial. ¿Por qué? Porque así tiene más sentido, porque así tiene más sentido y así te toman en cuenta. Y así, como dicen por ahí, no menosprecian tu denuncia. O sea, por eso yo les he dicho a las personas, si vais a poner una denuncia, vayan a la capital, paguen un abogado, movilícense, ¿para qué? Para que el abogado se mueva, para que el abogado presione y para que la denuncia prospere. Porque si no, es como echar una denuncia en un saco roto, o sea, que esa denuncia no va a llegar, esa denuncia va a quedar archivada y eso va a ser como que no pasó nada. Y entonces, por eso yo siempre les digo, cuando queráis hacer una denuncia, cuando queráis hacer esto y cuando queráis hacer lo otro, váyanse directamente a la capital, váyanse con los meros meros, porque los policías, si tú no les das dinerito para que se muevan, no se mueven. Te toman la denuncia, te la toman, pero te dicen, ¿y para las aguas? ¿Qué nos va a dar para las aguas? Imagínense, como dicen, claro, por eso a Marvin y a Karina les da igual hacer y deshacer, porque como le dan a los policías para las aguas, entonces ahí los policías ya no dicen nada, ya se quedan calladitos, ya no pasa nada, que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, 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 tantas cosas que no tiene que escuchar y uno tiene que darse cuenta. Y al final, uno acaba decepcionado con el sistema policial que hay en Guatemala, porque si se venden por unos refresquitos, se venden por esto, entonces eso quiere decir que ahí hay una corrupción terrible. Pero Marvin y Karina se han ido, supuestamente están en PT, supuestamente nunca se dejaron, siempre han estado juntos, pero ¿por qué andan huyendo? ¿A qué le tienen miedo? Marvin, como Cindy, le puso una orden de alejamiento, no se pueden acercar. Karina, como supuestamente Luis, también la ha denunciado con APGN, es que andan en un enredo, andan en un enredo y no quieren dar la cara, no que eran tan valientes y andan como cobardes ahí escondiéndose, y se andan escondiendo, porque Marvin y Karina se llenan la boca diciendo que ellos no le tienen miedo a nadie, que ellos dan la cara, que ellos van de frente, que ellos no tienen necesidad de esconderse, pero ¿por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no son tan valientes? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen lo que está pasando y lo que está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Como yo siempre digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando uno es valiente, va de frente. Cuando uno tiene la verdad por delante, no le tiene miedo a nada. Pero cuando uno ha mentido, cuando uno ha hecho las cosas mal, cuando uno no ha sido sincero y cuando uno ha sido un aprovechado en la vida, pues ¿qué quieren que les diga? Viene el miedo, viene el esconderse, el no dar la cara, etcétera, etcétera. Karina pensaba que Luis nunca iba a actuar, Karina pensaba que las autoridades nunca le iban a quitar a las niñas, nunca le iban a hacer esto, nunca le iban a hacer aquello. Y Marvin también siempre se ha creído al intocable, que nunca le iban a hacer nada, porque lo defienden los poderosos y porque él siempre cargaba dinero en el bolsillo para darle para las aguas a los policías. Pero no todo siempre va a salir bien. Hay cosas que pueden salir bien una, dos, tres veces, pero no siempre. No siempre las cosas van a salir bien. No siempre las cosas te van a salir como tú quieres o como a ti te da la gana. El karma existe y yo siempre digo que todo lo que hacemos en esta vida, tarde o temprano, lo pagamos. Tarde o temprano, terminamos pagándolo. Terminamos como pagándolo. Así que mucho cuidado. Hagamos las cosas bien y no les vaya a pasar como Marvin y Karina que tienen que andar escondiéndose sin dar la cara por miedo a que se los lleven. Después de creerse los todopoderosos, por eso les digo que torres más grandes han caído. Cuídense mucho, suscríbanse y bendiciones abundantes. Bye, bye.